Tomar una fotografía no solo es presionar un botón, tampoco tener el mejor equipo nos convierte en fotógrafos profesionales. ¿Qué es la fotografía? Si eres dueño de un celular, tienes una cámara con la que puedes realizar infinidad de tomas fotográficas y hasta videos en alta resolución. ¿Qué es la fotografía? Hacer uso de los diferentes modos de captura, utilizar el modo manual y no solo el automático, saber equilibrar la entrada de luz ajustando la apertura del diafragma. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía? Si tienes una fotografía con alto nivel de detalle, se necesita estabilidad en la cámara. Un tripié cumple esa función. Reglas en el mundo del sexto arte existen ciertas reglas o cánones que nos ayudan a comprender mejor el concepto de una buena fotografía. Más allá del gusto que tengamos por una gráfica, paciencia nunca es bueno trabajar con prisa. Puede hacer que no configures correctamente la cámara, falles en tu encuadre o simplemente te pierdas detalles. ¡Suscríbete al canal!